En este bloque vamos a hablar sobre el sonido. Vamos a dirigirnos a medios, vamos a ir al icono de sonido y se nos abren las distintas carpetas que tenemos en nuestros dispositivos. Escogemos una y elegimos una canción. Podemos escucharlo antes de incorporarlo a nuestra línea de tiempo. Le damos al botón de más y se nos incorporó a nuestra línea de tiempo. Volvemos. Y como pueden observar, nuestro audio dura más que el video. Entonces lo vamos a editar. Vamos a seleccionarlo y nos aparece tres herramientas. Una de dividir, la de volumen y la de duplicar. Lo primero que vamos a hacer es cortar todo lo que sobra. Vamos a posicionarlo al final del video. Y le vamos a dar a dividir. Todo lo que resta lo vamos a borrar. Vamos a seguir editando nuestro audio. Lo seleccionamos. Y podemos aplicarle la edición de volumen. Podemos determinar el volumen de nuestro audio. Podemos aumentarlo o disminuirlo. O podemos trabajar también con la mezcla de audio. Podemos trabajar tanto con el audio que acabamos de incorporar como con el audio del video. Si lo que queremos es darle prioridad al audio del video, lo que hacemos es disminuir el audio que acabamos de incorporar. Podemos dejarlo en segundo plano. Podemos dejarlo en segundo plano. Le damos a aceptar. Y seguimos editando. Podemos darle una aparición gradual y que desaparezca de la misma manera. Activamos que sigan los dos y le damos a aceptar. Si lo reproducimos. Nuestro audio queda en segundo plano en comparación con la entrevista. Y la otra opción que tenemos es la de duplicar. Podemos duplicarlo todas las veces que querramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!